Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano. Allí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente, esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente, esto es muy emocionante. Y el león se ve tristón, quiero saber la razón, y que comen los flamencos, camarones o alimento. Y si también vienes tú, al zoológico del zoo, este día será increíble, súper imperfabulante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente, esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente, esto es muy emocionante. ¡El Zoológico del Zoo! Episodio de hoy, Misión Espacial El espacio sideral aún contiene los mayores secretos del universo. Los planetas, estrellas y galaxias esperan la perseverancia y el valor de aquellos que irán en búsqueda del infinito desconocido. Hola Lila, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Hola, Nuno. Un momento, ¿de dónde me llamas? Manchas no estaba en India, ¿puedes creerlo? Pero recibimos una llamada y una foto que decían que estaba en Nepal. Ahora estamos en camino. Oye, Nuno, ¿estás estudiando para los exámenes? Ajá. Están difíciles, sobre todo ciencia, pero encontré una solución. ¿Qué solución? Una escuela de astronautas para niños y adolescentes. El curso dura una semana, pero si logro entrar, el profesor lo contaría para el examen. Estupendo, he oído de ese programa. Sé que es muy difícil de pasar. Sí, por eso estuve estudiando todo el fin de semana. Nuno, acaba de llegar Luana. Ya voy, Malú. Disculpa, Lila, debo colgar. Llegó la otra candidata que va a hacer la prueba conmigo. Como ya sabes, los astronautas trabajan en equipo. Nuno, no dejes de estudiar para el examen. Siempre es bueno tener un plan de respaldo. Calma, Lila. Soy perseverante y valiente para explorar el infinito desconocido. Hasta luego. A ver si entendí. Entonces, ¿algún día existe la posibilidad de tener que salir de la Tierra e ir a Marte? Eso. Y será muy importante llevar muchas, muchas semillas para allá. Después de todo, las plantas en oxígeno. ¡Ay, qué dato tan interesante! ¡Perfecto para un día especial como hoy! ¡Hola, Luana! Nos sacamos el premio mayor. Luana sabe mucho sobre el espacio. ¡Hola, Malú! Mucho gusto, Nuno. Perdón, quise decir colega astronauta. Chicos, será mejor comenzar. No falta mucho para transmitir las pruebas. ¿Qué? Pero, ¿tú también vas a hacer las pruebas, hermana? Voy a ayudarle un poco a mi amigo, ¿verdad? Bien, vamos, Luana. ¿Qué pasa, Elo? ¿Por qué esa cara? Ah, no es nada, Nuno. Solo que necesito prepararme para ser botánica de otro planeta. En la mañana llegó la caja con las pruebas. Y las reglas dicen que hay que transmitir las actividades en la página de la Escuela de Astronautas. La cámara está lista. Hola, comandantes. Somos Luana, Malú y Nuno. Sin detenerse para calcular el movimiento. La primera prueba es armar cubos Rubik. Dice que es para medir el razonamiento lógico y la concentración. Esenciales para los astronautas. Tenemos cinco cubos para armar en el menor tiempo posible. ¡Tiempo! Lusa verde con el centro amarillo. Ya tengo el lado amarillo. Esperen, ¿ya acabaron todo? Pero, ¿cómo lo lograron? El secreto está en dejarse llevar, sin detenerse para calcular el movimiento. Listo, ya están los cinco cubos. Primera prueba superada. ¡Sí! ¡Elo! Hola, Elo. Hola, niños. Lapacho, guapinol, tamarín. ¿Qué haces? ¿Tu lista de compras? Para nada. Descubrí que tal vez algún día tengamos que dejar la Tierra y vivir en Marte. ¡Vaya! ¡Marte! La misión de Todo Botánico es garantizar la vida de las plantas, incluso en otros planetas. Por eso, decidí recabar un banco de semillas de árboles. Si algún día debemos ir a Marte, debemos llevar todas las especies. ¡Qué bien! Yo quiero estar en la misión a Marte. Yo también. Quiero ser un explorador espacial especialista en robótica. Y yo puedo ser capitán del equipo. Una científica en busca de vida extraterrestre. Vamos a comenzar con el entrenamiento. ¡Marte, allá nos vemos! ¡Buen día! ¿Cómo pasaste la noche? Nada bien, Mimi. Nada bien. ¡Ay, señor helado! ¡Le hablaba al mono! Pero cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Recuerdas que iba a pasar toda la noche grabando mis ranas trepadoras punteadas? ¿Las ranas que brillan en la oscuridad? Esas. Entonces, era luna llena, perfecto para observarlas. Y justo cuando encontré a las ranas, vi que había olvidado mi cámara en la cabaña. Regresé a buscarla y no la encontré. Pasé toda la madrugada buscando mi cámara y no la encontré. ¡Qué mal! ¿Sabes qué sería lo mejor para ti? ¿Qué? Tomar una siesta. ¿Qué tal si con la mente más tranquila, ¿eh? ¿Puedes recordar? Claro. Tienes razón. Voy a intentar tomar una siesta. Ah, ah, oh, Nuno y Malú están realizando pruebas para la escuela de astronautas. ¿Sabes qué me recordó? Esos monos que mandaron al espacio en un cohete. ¡Qué mal! No han de haber entendido nada. ¿Sabes qué? Voy a dormir un rato. ¿Ustedes tranquilos? Estoy muy tranquilo, Mimi. No voy a dejar que nadie haga experimentos con ustedes. ¿Entienden? Todo listo para la misión a Marte, comandante TTT. Sí. Preparen el lanzamiento. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La siguiente prueba es tirar un huevo sin que se rompa. Debemos construir una estructura capaz de proteger al huevo de una caída. ¡Estupendo! Esto es muy importante. Pondrá a prueba nuestras habilidades de ingeniería espacial. Miren. ¡Ayer hice una estructura! Podemos hacer una igual. Vajillas unidas de manera frágil. 30% de probabilidades de error. No va a fallar. Vean. Oigan, creo que tengo otro modelo que podría funcionar mejor. Vaya, ese parece ser muy resistente. Vamos a armarlo. ¡Qué bien! Semilla de árbol de Brasil. Árboles de Brasil, ustedes van a dominar los suelos marcianos. Junto al lapacho, cambará, pimentero, palo de rosa. ¡Vaya! ¡Guapinol! Tengo que avisarle a Malú de esto. Cinta. Más cinta. Bruno, habla a Elo. ¿Está por ahí mi hermana? Cambio. Hola, Elo. Malú está aquí. Te comunico con ella. Malú querida, no vas a creerlo. Encontré semillas de guapinol. ¿Qué te parece si pasamos la tarde preparando esas galletas de guapinol que tanto te gustan? Elo, estoy ocupada. No sé a qué hora vaya a terminar. ¿No se te está olvidando algo, Malú? ¡Claro! La cinta de aislar. Hasta luego, Elo. Adiós. Al fin, estamos pisando suelo marciano, Kiko. Es un pequeño paso para Tete y Kiko, pero un gran paso para la humanidad. Mi robot explorador va a localizar nuestra base. Vamos, quédate por allá. Debemos estar muy atentos. La temperatura en Marte puede bajar hasta 120 grados bajo cero. Hay que continuar lo más rápido posible con el operativo calentamiento local. Afirmativo, Tete. Vamos a sellar todas las ventanas y rendijas para protegernos del frío y de la radiación. Manos a la obra. Pasé toda la madrugada buscando mi cámara y no la encontré. No voy a dejar que nadie haga experimentos con ustedes. Ay, ay, ay. ¿Dónde está mi cámara? La necesito para grabar las ranas fluorescentes. Creo que aquí, en Marte, voy a poder encontrarla. Comandante de la escuela de astronautas, ahora vamos a lanzar nuestra estructura para el huevo. Tres, dos, uno y... ¡Fuera! ¡Sí! ¡No se rompió! ¡No se rompió! ¡No le pasó nada! ¡No se rompió! ¡Lo logramos! ¡Nuno! ¡Espera! ¡Nuno! 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 ¿A dónde vas? ¡Ay, Malú! Será mejor que continúen con las pruebas solas. Yo no las estoy ayudando en nada. ¡Ah, Nuno! Pero si nos dejas, no vas a entrar a la escuela de astronautas con nosotras. Y tú estás más interesado. Pero no es justo entrar cuando ustedes están haciendo casi todas las pruebas. Lila me dijo que es bueno tener otro plan. Creo que lo mejor será ponerme a estudiar para el examen. ¡Malú! ¡Nuno! ¡Ya solo falta la última prueba! ¡El cohete de propulsión! ¡Listo, comandante T.T. Nuestra base está sellada contra el frío marciano. El aire aquí está caliente. Esto me dio hambre. ¿Cuáles son nuestras provisiones, comandante Kiko? Tenemos sopas instantáneas de... ¿Verdura? Carne. Pollo. Y barras de cereal. No veo mi cámara ni a ningún marciano. Pero, ¿será posible? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido, extraterrestres! Kiko, ¿escuchaste eso? Claro que sí. Chicos, ¿pero qué está pasando? Ay, creí que el señor helado era un marciano. Y yo tenía una pesadilla. Creí que ustedes eran los marcianos. ¿Recubrieron todo el invernadero? Con razón, el señor helado tenía pesadillas. Con tanto calor aquí adentro. Y lo peor es que ya pronto va a ser de noche y nuevamente voy a quedarme sin grabar a las ranas trepadoras punteadas. Señor helado, tú ves mucho para abajo. ¿Qué? Claro, por eso estás así destrezado. ¿Por qué no intentas ver un poco más al cielo? ¡Guau, un telescopio! Oye, Mimi, creo que podría ser una buena idea. Ya no voy a observar ranas. Vamos a observar juntos las estrellas. ¡Sí! Las estrellas son conjuntos gigantes de materia a altísimas temperaturas. Hola, Nuno. ¿Viste a Malú? ¿Malú? Anda fuera con Luana. ¿Te pasa algo? No. No. Nada. Te noto diferente. ¿Quieres hablar? Ay, Nuno. Es que hoy es 20 de mayo. El día anual Elo-Malú. ¿Elo-Malú? Sí. Después de que se separaron nuestros padres y Malú se mudó con papá a la ciudad, siempre nos veíamos en este día. Llueve otro N. Y pasamos juntas todo el día Elo-Malú. Horneando galletas, nos contamos historias. Pero creo que este año se le olvidó. Elo, no te pongas así. Ella no lo hizo con mala intención. Ya lo sé. Estoy portándome un poco tonta al respecto. ¿Y cómo salieron las pruebas para la escuela de astronautas? Lo dejé. No era lo mío. Ah, Malú y Luana están en un nivel mayor al mío. ¿Cómo, Nuno? Si tú eres muy inteligente. Puede que lo sea, pero ellas son brillantes. Nuno, tú eres el único que notó que estaba triste. Tienes inteligencia emocional. El único astronauta con esa sensibilidad no puede abandonar el equipo. ¿Será? No es posible. ¿Qué estamos haciendo mal? Ay, ay, ay. No puedo creerlo. Falta un minuto para el lanzamiento. Vamos a fallar. Oigan, ¿qué está pasando? El cohete no está funcionando. Y solo queda un minuto. Tranquilas. Lo importante ahora es mantener la calma y respirar profundo. ¿Revisaron todo? Sí, claro. ¿Y todo está bien? Vamos a revisarlo de nuevo. Aquí hay un agujero. ¿Por qué no lo vi antes? Luana, la cinta de aislar, por favor. ¿Por qué no lo vi antes? ¿Por qué no lo vi antes? Listo. Aquí Luana, Malú y Nuno. Vamos a hacer el lanzamiento del cohete ahora. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Fuego! ¡Sí! ¡No lo logró! ¡Vamos! ¡Bien! No lo vas a creer, Lila. ¡Pasamos la prueba! ¡Entramos a la escuela de astronautas! El jurado quedó impresionado con la capacidad de Nuno para mantener la calma en momentos difíciles. Y también con su atención para el bienestar de los demás. Sí, pero aún así, Malú y Luana hicieron la mayor parte de las pruebas. Y llegué a la conclusión de que es justo que presente el examen. Pero Luana y Malú me ayudarán a estudiar. ¡Qué bien, Nuno! ¡Felicidades, Malú! Debo irme. Aquí es hora de desayunar. Del otro lado del mundo. Y nosotras aprovecharemos lo que queda del día, ¿eh, Malú? ¡Adiós, Lila! ¡Aporno todos los astronautas! ¡Mira hacia el cielo! ¡De día y de noche! ¡El sueño es infinito! ¡Más allá del horizonte! Con sabiduría y coraje. Con sabiduría y coraje conquistamos lo que sea. Incluso la luna pisamos. ¡Y nos vamos de la Tierra! Todos listos para despegar. ¡Cuatro, tres, dos! ¡Mirando a las estrellas aprendemos a soñar! ¡Y entre los planetas todos vamos a flotar! Cierra tus ideas, crea en la amistad. Y si tus amigos te acompañan, sólo habrá felicidad. La siguiente aventura será muy especial. Marte es el destino de este viaje animal. ¡Mirando a las estrellas aprendemos a soñar! ¡Mirando a las estrellas aprendemos a soñar! ¡Y entre los planetas todos vamos a flotar! ¡Cierra tus ideas y crea en la amistad! ¡Y si tus amigos te acompañan, sólo habrá felicidad! ¡Mirando a las estrellas aprendemos a soñar! ¡Y entre los planetas todos vamos a flotar! ¡Cierra tus ideas y crea en la amistad! ¡Y si tus amigos te acompañan, sólo habrá felicidad!